Perdóname si te hice apartarte de mi corazón Si te hice tener una mala decisión O si el tiempo ya no se paró Perdóname si te pido de rodillas que vuelvas a mí Que seamos como antes solos tú y yo Solo dame una razón para comenzar una vez más Perdonarnos sin pedir perdón y volver a amarnos con el corazón Perdóname, perdóname, perdóname Tú decides si vuelves o no Perdóname si te pido de rodillas que vuelvas a mí Que seamos como antes solos tú y yo Solo dame una razón para comenzar una vez más Perdonarnos sin pedir perdón y volver a amarnos con el corazón Perdóname, 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 perdóname Tú decides si vuelves o no Perdóname Si te pido de rodillas que vuelvas a mí Que seamos como antes solos tú y yo Solo dame una razón Para comenzar Una vez más Perdonarnos sin pedir perdón Y volver a amarnos con el corazón Perdóname Perdóname Perdón Tú decides si vuelves o no Perdóname Perdón Perdón Tú decides si vuelves o no Perdóname Si te pido de rodillas que vuelvas a mí Que seamos como antes solos tú y yo Solo dame una razón Para comenzar Una vez más Perdonarnos sin pedir perdón Y volver a amarnos con el corazón Perdóname 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 Perdón Perdón Como antes solos tú y yo Solo dame una razón Para comenzar Una vez más Perdonarnos sin pedir perdón Y volver a amarnos con el corazón Perdóname 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 Tú decides si vuelves o no Perdóname